Este es el mapa del campo deportivo Salitra aquí en la ciudad de Bogotá. Acá tenemos el velódromo, la zona de tenis, todo, todo el campo deportivo. La zona de bicicross, de béisbol, jardín botánico. Y esta es la entrada al campo deportivo. Es un campo que hace ya, yo creo que completamos un año en que el IDRD no volvió a contratar seguridad en los parques. Allá vemos un vehículo de la policía que utiliza este espacio como parqueadero. Esta es la zona donde recargan los vehículos eléctricos, taxis eléctricos que hay aquí en la ciudad de Bogotá. Es el único punto que tiene seguridad en esta parte del parqueadero. Aquí están las diferentes bahías. Y esto es lo que hemos señalado. Están todos los carros sin seguridad alguna. Donde vienen los duros de lampa a buscar sus repuestos, sus llantas, las partes de vehículos que necesiten. Toda esta zona no tiene seguridad alguna. Allá al fondo está la bolera. La gente de la bolera tenía dos bahías autorizadas por parte para venir a sus competencias. Y se las quitaron hace poco, hace como un mes. Era la única seguridad que tenía en esto. Aquí vemos las diferentes bahías. La gente parquea sus vehículos. Aquí están todos estos carros a la luz de los ladrones. Hay cuatro, cinco, seis, siete bahías. Así, a partir de ese portón ya hay otro, un sistema de vigilantes. Hay cámaras. Pero igualmente suceden algunos robos internos de bicicletas, etc. Pero al que se duerma se lo come la corriente. Allí podemos ver la zona de freestyle. Y a veces se encuentran muchachos que vienen a fumar, a consumir droga. Es un sitio a esta hora que no debe correrse en riesgos. Veamos todos los vehículos. Todos estos vehículos están en facilidad para los ladrones que vienen en sus modalidades. Traen vehículos, los parquean al lado. Y los desarman y les roban sus repuestos, sus llantas. Esto es lo que queremos dar a conocer. Que se necesita que estos parques vuelvan a tener seguridad. Y seguridad para nosotros, para la familia deportiva. Esperemos que no empiecen a metarse también a atracar, a robar por acá. Toda la gente tiene que dejar sus carros. Las alarmas no funcionan. Las tuercas de seguridad no funcionan. Aquí yo voy con mi mascota de seguridad. Es un campo muy hermoso. Que se merece lo mejor. Se merece la mejor seguridad. Todos. Ahí está la bolera. Las motos. Hace varios meses vinieron en un camión y se llevaron un gran número de motocicletas. Nadie cuida estas motos acá. Y este es un reporte desde el campo deportivo Salitre. El abandono que está nuestro campo por la falta de seguridad. Todos estos vehículos están en facilidad para que se los roben. A veces se parquean a los lados y se roban los rines. Los rines. Los rines.